el doctor en casa estamos ya junto a gustavo guerrero kinesiólogo de sagita y usted nos ve con papel en mano claro porque yo le voy a contar estamos en un curso usted este es un pedacito no excepto que trajimos de un curso es que esa gita respecto de la animación cardio pulmonar bienvenido gustavo gracias con nosotros hoy día y queremos entender un poquito más de reanimación del rcp reacción cardiopulmonar sí bueno me gustaría partir con un dato sumamente importante justamente como hoy vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar vamos a mencionar que el 80% de los paros cardiorespiratorios ocurren fuera de un centro asistencial por lo tanto de ahí proviene la importancia de estar entrenados con distintamente cual sea tu oficio tenemos que conocer esto preparados justamente y por la familia porque además nosotros en nuestro entorno familiar de amigos pudiese producirse un problema así tenemos que estar capacitados por supuesto por supuesto y lamentablemente la mortalidad es bastante alta justamente porque pasa mucho que esto lo vamos dejando de lado y no le damos la importancia que requiere para poder entrenarnos bien entonces hoy día justamente vamos a jugar este espacio para poder enseñar un poco de lo que hacemos en nuestro curso para luego invitarlo a todos por supuesto a participar del curso así es que hacemos pasar a por supuesto que nos va a ayudar un poco con las maniobras para entender un poquito más bienvenida a Alejandra bien bueno ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco de qué se trata cómo vamos a proceder en este en este supuesto paro cardiorespiratorios bien lo primero que hay que hacer es reconocer el paro ya reconocer el paro y activar la cadena de sobrevida eso es lo primero entonces Alejandra nos va a mostrar si nosotros nos enfrentamos a un desplome primero cierto de alguien no se llevamos en un centro comercial en un supermercado alguien se desploma lo primero que Alejandra debe hacer y cualquiera que vaya a proceder es asegurar la escena cierto que sea un espacio seguro para poder trabajar y luego va a ir a ver si la víctima responde tal como hizo golpeando fuertemente los hombros enérgicamente y la víctima no responde si no responden inmediatamente debemos activar el sistema de emergencia ya llamar a la ambulancia cierto y solicitar una idea muy importante hoy día en chile te has dado cuenta que hoy existen estos aparatos entonces la Alejandra lo que hace es activar eso es súper importante porque de repente pasa que tú puedes tener conocimientos de esto empieza a hacer la remuneración pero si no avisas puedes estar eternamente haciéndolo o sea de verdad es clave avisar exacto entonces una vez que Alejandra activa el sistema de emergencia solicita un dispositivo DEA va a evaluar si efectivamente amerita o no iniciar la maniobra de resucitación entonces lo que viene ahora ya tenemos el primer no yo siempre hablo de los tres no ya tenemos el primer no que es no responde vamos a evaluar ahora respiración y pulso simultáneamente entonces como lo hacemos Alejandra va a ir va a descubrir por supuesto el tórax esto siempre se tiene que hacer a tórax descubierto va a ir a evaluar pulso a nivel carotidio en el cuello y al mismo tiempo va a observar el tórax de la víctima para ver si existe o no expansión pulmonar esto tiene que ser en un máximo de diez segundos ¿cuál es la técnica que nosotros enseñamos? contar en miles mil uno mil dos mil tres mil cuatro para cumplir los diez segundos si en esos diez segundos la víctima no respira y no tiene pulso entonces nosotros podemos suponer que está en paro cardiorespiratorio ¿revitamos los tres no? si no responde correcto no respira no tiene pulso si tenemos los tres no entonces paciente o víctima del paro cardiorespiratorio iniciamos maniobra de rcp entonces ahora Alejandra nos va a mostrar primero la posición ya te pido Alejandra que muestre las manos la posición de las manos estira cierto bien y la mano dominante empuña contra la otra mano para poder posicionarse aproximadamente dos deditos todos tenemos aquí un huesito exactamente dos dedos arriba ponemos el talón de la mano y posicionamos y alineamos los hombros con las muñeces correcto para que el cuerpo el peso del cuerpo quede cierto o caiga el peso perdón justamente sobre aprobado correcto y ahora nos vamos a dar cuenta que el movimiento no es de los brazos sino que es acá en la cadera vale entonces cuál va a ser la frecuencia que queremos lograr tenemos que comprimir al menos 100 a 120 veces en un minuto nuestros monitores tienen un monitor de ritmo como puedes ver ahí arriba tiene dos puntos verdes significa que es una compresión adecuada yo le voy a pedir a Ale que lo haga más lento para que veamos como el monitor de ritmo nos va a avisar que está mal te fijas que se ve en rojo y si va muy rápido también se nos va a prender un naranja entonces esto es un feedback in situ para nuestros alumnos yo lo prendí con una canción pero esa es la cadencia que es súper importante bien entonces como podemos ver alejandra está realizando 30 compresiones 30 y dos ventilaciones bien la ventilación siempre hay que tener la precaución de hiper extender un poco la cabeza como alejandra lo estaba haciendo y sellar boca con boca completamente para realizar un soplido y luego el otro son dos soplidos y entre que detengo la compresión y vuelvo al siguiente ciclo de compresión no pueden pasar más de 10 segundos para que sea efectivo respecto a la vía respiratoria y de estas dos instancias en que insuflas aire que también me imagino ver la cadávera oral placa o de repente pues no es cierto que quede que la vía esté bien despejada exactamente porque puede puede ser que en un accidente exista ciertas situaciones que efectivamente bueno ella está realizando la maniobra recordemos que activó el sistema de emergencia y pide un día supongamos que el día llega antes de eso te voy a poner otro escenario ponte tú se demora en llegar está fatigada la alejandra y este atleta pero de repente otra persona se empieza a fatigar qué hacemos estoy estoy fatigado todavía no llega la ayuda como me pueden ayudar la verdad es que justamente la ayuda debiese ser de otra persona profesional que sepa hacer todos podemos hacerlo exactamente en la casa nosotros tenemos alumnos de distintos sectores trabajamos con empresas de diferentes perfiles no necesariamente el área de la salud tenemos que recordar que esto es la reanimación básica la reanimación básica por tanto esto debería ser correcta absolutamente bien entonces claro la idea que nos recomienda la mercancía hoy día que ella realice un ciclo y inmediatamente exista un relevo un relevo que lo pueda para que para que esto sea efectivo porque porque esto si lo puedes ver tenemos que presionar al menos un tercio del dólar y hablamos de 5 centímetros aproximadamente para que sea una receptiva correcto ahora respecto de lo que se hace a nivel de la respiración no es cierto es tapo la nariz aprieto la nariz y pongo en la boca como se lo puede porque los niños hace instinto también se los puede explicar un poquito si nos ayudas por favor con la posición de la ventilación si bueno la verdad es que se debe tomar como hay dos formas puede tomar frente y mentón para poder soplar sin necesidad o sea sin necesariamente tapar la nariz ya perfecto pero podría ser también una técnica ya y como dices tú en niños efectivamente se cubre nariz y boca que es más pequeñito exacto se cubre con la boca de la persona se cubre nariz justamente bueno nuestro curso nosotros también enseñamos renovación en niños y lactantes correcto es el manejo es un poquito diferente hay algunas consideraciones que cambian correcto entonces por eso es importante hacer la separación bueno y es momento de presentar al DEA bien vamos con el DEA entonces cuéntanos de qué se trata el DEA bueno muchas veces la Alejandra lo instala bueno el DEA es un dispositivo desfibrilador automático y creado para que cualquier persona entrenada con un entrenamiento básico digamos pueda utilizarlo ¿dónde están disponibles estos tipos de DEA? bueno hoy día por la ley del DEA en nuestro país están disponibles en distintos lugares como gimnasios supermercados estaciones de trenes propuestos etcétera correcto por qué aparece esta ley realmente porque al menos 8 de cada 10 paros es posible manejarlos con este desfibrilador correcto correcto bueno hoy día por supuesto el desfibrilador que Alejandra va a ocupar es un DEA de entrenamiento ya no es real para que no pienses que va a pasar descarga claro pero es el dispositivo que ocupamos para entrenar a nuestros alumnos también ¿bien? entonces qué vamos a hacer la Alejandra va a ubicar el DEA en los tres pasos que es encender el DEA ubicar los parches y entupar vamos a ver que el DEA nos va a hablar nos va a dar las instrucciones te va a ir dirigiendo todo el proceso exacto y nos va a permitir la descarga una vez que descargue la Alejandra va a continuar con la maniobra DEA. Muy importante decir que si hay un DEA tenemos que ocuparlo siempre ya el DEA es prioridad perfecto ya si no tenemos DEA tenemos que seguir con la maniobra pero si tenemos un DEA tenemos que partimos con el DEA cuando llegue lo ocupamos ya buenísimo buenísimo así que ahora vamos a ver no toque al paciente analizando el ritmo cardíaco descarga aconsejada manténgase alejado del paciente preparándose para descargar pulse el botón de descarga ahora pulse el botón de descarga ahora descarga administrada ahora es seguro tocar al paciente comience inmediatamente la reanimación cardiopulmonar haga 5 ciclos de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 insuflaciones comprima firmemente en el centro del pecho del paciente te va dirigiendo permanentemente perfecto entonces hace la descarga y te va avisando de qué tienes que hacer después en los ciclos de confusión todos los DEA están programados para reevaluar el ritmo después de dos minutos las personas que estamos entrenadas sabemos que en dos minutos podemos aplicar cinco ciclos de RCP correcto entonces cada dos minutos se reevalúa el ritmo a ver si requiere una dura de descarga o no la requiere lo importante es que la RCP no se detiene nunca se detiene solamente en dos situaciones cuando hay una respuesta espontánea de la víctima claro cuando llega personal médico avanzado pero no hay ninguna otra razón para detener la RCP correcto y tampoco hay ninguna razón para que usted no haga estos cursos y se capacite porque esto de verdad salva vidas así que no tiene excusa me gustaría que habláramos los últimos minutos de cómo podemos recurrir a ustedes siendo mejor particulares o usted que tiene una empresa tiene un negocio tiene gente que está en riesgo eventual cómo llegan a usted a hacer esto bueno nosotros claudio trabajamos la verdad con distintas empresas trabajamos con cajones de supermercados trabajamos con organismos del estado colegios etcétera en donde los entrenamos a todo el personal es justamente a propósito de la ley cuando tienen que cumplir pero los que no tienen que cumplir la ley también es importante que lo hagan y para eso nosotros realizamos cursos abiertos todos los meses a partir de ahora de agosto vamos a comenzar a partir un sábado al mes entonces acá les vamos a dejar nuestros contactos teléfonos instagram nuestras redes sociales nuestras páginas web para que nos puedan contactar puedan matricularse y si mencionan que nos vieron acá va a tener un descuento un descuento una atención es súper importante lo siguiente porque uno es que uno tenga la capacidad que te capaciten en esto que es súper importante pero como no se practica se olvida entonces no solamente es a mira yo hace como tres años atrás aprendí rcp pero hay que practicarlo entonces también si usted lo hizo en un curso y quiere actualizarse hay cosas que van cambiando por ejemplo la canción pero si usted lo hizo incluso reactualice su conocimiento vuelva a entrenar porque de verdad cuando se necesita de verdad es muy muy importante entonces dejemos los datos como como contactarlo atrás de la página web algún teléfono como bueno tenemos redes sociales instagram que van a aparecer en pantalla si tenemos nuestros teléfonos vía correo buenísimo a través de nuestra página web también se puede matricular directamente perfecto felicitaciones vamos a dejar ahí en todos sus datos y felicitaciones a sagita por el tremendo trabajo que está haciendo en chile de educar y capacitar a las personas en estas técnicas son básicas y que salvan vidas muchas gracias alejandra por la demostración muchas gracias gustavo por estar con nosotros muchas gracias a sagita y gracias a usted que sigue con nosotros en este programa doctor en casa hacemos una pausa y volvemos juntos ustedes